Yo he estado repitiendo que la verdadera solución a los problemas nuestros comienzan en el seno de la sociedad. Una figura firme, responsable, de autoridad, amoroso, porque papi siempre vive pendiente de nosotros. Mi padre me enseñó que la responsabilidad estaba por encima de la necesidad. La honestidad, la honestidad y la lealtad. Bueno, mi papá siempre nos dice a nosotros que si vamos a hacer algo, lo hagamos con pasión. Nosotros siempre hemos sido su prioridad. Y ayudar a todo el que yo pueda ayudar. El legado más grande que voy a tener de él y he tenido de él es ser responsable, honesto y serio ante todo. De nada vale tú tener muchas cosas materiales, ocupar una función pública o dentro de la vida profesional si no eres honesto. Y yo creo que eso tiene que ser para él tal vez el mayor orgullo, ver que nosotros no solamente disfrutamos el logro, sino que también disfrutamos el camino. O sea, cuando yo veo cualquier aparato electrónico llamativo, pues yo se lo llevo. Tenis, camisas. El mayor regalo que yo le puedo dar a mi papá es mi hija, su nieta. Yo pienso que cuando me gradúe. Yo pienso que el mejor regalo o el mayor regalo que nosotros le hemos hecho a él y a mami y a nosotros mismos es la unidad, es la unidad familiar. Seguir su legado. En una actividad en la vega de los enmascarados, surgió de la base de la sociedad, llegó papá. Yo sentí esa palpitación en lo más profundo de mi corazón, porque vi en ello, expresaba el sentimiento de mi padre, el sentimiento de mi madre también, de la familia. Pero llegó papá, no hay nada que me haga sentir más orgulloso y más contento cuando digo la palabra llegó papá.